y saqué mi pañuelo Para decirte adiós y lo vieras de muy lejos Cuando acá el tren se alejó y tus lágrimas llegaron El clavel de mi solapa, ese día que te fuiste Ese día estabas muy guapa Y se apagaron las luces, solo quedaban estrellas Y aquellas canciones bellas con sonidos andaluces Hoy han pasado más de tres años y mi pañuelo sigue agitando En esa estación del año de la que el tren se fue marchando Y aún ve tu brazo a lo lejos, tu brazo agitado y tu mano en un avión Diciendo adiós, allá te espero Te marchabas muy lejos, te marchabas con Dios Y se apagaron las luces, solo quedaban estrellas Y aquellas canciones bellas con sonidos andaluces Y si apagaron las luces, solo quedaban estrellas Las luces solo quedaban estrellas Y aquellas canciones bellas Con sonido andan luces Y saqué mi pañuelo